Ministerio del Interior 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 de la conservación de cadáveres que vienen desde Cayambe, Machachi, Puerto Quito, es decir, aquí manejamos todo. Cuando se trata de cadáveres ya identificados, pues el familiar lo que hace es solicitar el acta de levantamiento del cadáver, la orden de autopsia médico-legal a la Fiscalía, trae la copia de la cédula que identifica al fallecido. El sistema AFIS se encarga de la identificación física-humana a través de las huellas dactilares. El sistema AFIS se encarga de la identificación física-humana a través del rostro de la persona. Antropología se encarga del estudio de los huesos y lo que es genética forense o ADN, que ya viene con una muestra de sangre. Hasta el momento tenemos un registro de algo de 1.400 cadáveres, de los cuales tenemos un registro de 50 cadáveres que ingresaron como no identificados y ya se les dio una identificación, inclusive estos ya fueron entregados a sus familiares. En el 2014 se ha incrementado, tenemos un incremento total de 270 cadáveres, de 270 desaparecidos. El Departamento Médico Legal, la Policía Nacional como tal, está a disposición de la ciudadanía, que estamos en la predisposición de colaborar en todo lo que está a nuestro alcance en el campo técnico-científico, que nuestro afán es evitar la cantidad de desaparecidos y disminuir obviamente la cantidad de cadáveres no identificados. Y que pues bien, nuestras puertas acá están abiertas, como le decía, estamos a servicio de la comunidad a la cual nos debemos.